Alejandro, Alex o también conocido como el mejor comediante del mundo. Ocho años de trayectoria, dos especiales en Netflix, un podcast y un programa para tetos que a que reite. ¿Pero qué pasa cuando Alex Fernández es simplemente Alex? Ese vecino al que solo le hablas para preguntarle si a él también se le fue la luz. Hoy, acompáñame a conocer de cerca la vida de este extraordinario comediante. En este, tu programa. Cuando nadie me ve. ¿Qué onda zorritas? Pues ya llegamos al estudio del Schenob, de Alex Fernández. Y fue de chilaquilitos para que no piense que soy una maleducada. Vamos a ver. ¡Aye! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! Oye, me encantó este movimiento de luchador. Oye, muchas gracias. ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! Perdón, estamos en remodelación por esto estas cintas. Para que no se metan. Oye, y la habíamos notado. ¡Ay, ya la hice notar! ¡Qué insegundo! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! ¡Mis Schenob! Nunca lo hemos rellenado. Me supone que había que rellenarlo. Pues está todo... No, no se puede dar la pinta. Es por si viene de gobernación. Y que vean que te cuida. Aquí en el estudio y nos cuida. Oye, ¿qué te hacen los chilaquiles? ¿Te gustan los Schenob? ¿Cómo no me van a gustar los chilaquiles con un bolillo? Porque, oye, es temprano y dije, para que no empiece su día con el estómago, ya. Eres de cafecito diario. Es que si yo sin mi café... No empiezas tu día. No empiezo mi día. Si no, mira, no me lo he tomado y mira cómo estoy. Bruñón, claro. ¿Quieres uno para estar acá o no? Pues mira, sí te lo acepto, hermano. Bueno, ahorita déjame leerlo primero a Ray y a Carlita, porque aquí ya veo ya los cafés. El patrón es el que hacen los cafés. No, lo que pasa es que nosotros, como en Google, somos una empresa distinta. Oye, digo una cosa. ¿Qué hora te levantas comúnmente? No hay horario fiertos. ¿No tienes horario? No tengo un horario. O sea, no te describirías como persona de la mañana o así. No, no. Pero no soy persona de la mañana, pero normalmente mi perro nos está jodiendo desde muy temprano. ¡Chipe! Ahí está para que lo muestres. ¿Y es amigable? Sí. Hola, tontito. ¿Y tiene favorito? ¿A quién quiere más? ¿A ti, Guayala? Este güey le gusta a todo mundo. O sea, si ahorita llegara un asesino aquí, dice, ¡Eh, mi asesino, lo voy a chupar! Ya está, ya acabé. Aguas que está caliente. ¿Cómo lo tomas, mija? Oye, ¿tienes azúquita? Sí, claro, güey. Déjame le llevo café a mi equipo porque soy un... Caballero. Soy un jefe moderno. Café para mi equipo. Aquí está. Gracias. Gracias. Juan, muchas gracias. Yo siempre hago el café. Siempre lo hago. Y todo. Yo hago todo. Bienvenidos al estudio de Alex Fernández Studios. Estamos justo en también Super Cuates Studios. Estamos en una pequeña junta creativa. Claro. Con Carlos Camacho, Rico Contreras, Ichi, pero el dueño de todo esto. Oye, mis channel, ¿qué opinas? ¿Puedo interrumpirnos juntos y nos echamos unos chilaquilitos? Pues ya estás aquí. No puedo interrumpirnos. Claro. Pues es que no hay que perder tiempo, oye. Les podemos dar... Qué confusión tan cómica. Es que avisa que traes aquí a todo tu equipo. No, no es mi equipo. Todos somos amigos. Todos somos amigos. Hay un adiós de pijamas, ¿verdad? Hay un fobolito, entonces así ya no se ve que no hay prestaciones. Bueno, se va a quedar muy natural. Así que a curry, pues chilaquil. ¿Cuál es un onda más centenial? No. O sea, ¿en este rojo? Rojo, güey. Chico, güey. Siempre aplicamos el rojo. Todo. Salsa o chico. Verde es solamente la salsa de las carnitas. No, todo verde. De los sacos de suadero. Risas, mañana y café. Así es como comienza el día del mejor comediante del mundo. Un equipo de trabajo. Un perra muy fino. Un estudio de lujo. Se ve que gana bien. El chavo. Ay, es lo que te decía. Yo soy tierna, ¿no? No soy tierna. ¿Un temblor o qué? Pues chíper, pues chíper. ¿Qué calificaciones pones a los chilaquiles? No, de... ¿Está recién up? Yo le pongo... En personajes de Laura Pico... Es un Sabrina. Definitivamente están bien sabrosos. El bolivio anda amigo. Miguel Galván. Anda Miguel. Quiero Miguel Galván. Que en paz descanse. Gran comediante. Que en paz descanse. Miguel Galván. Gran comediante. Haciendo drag desde tiempos inmemorables. Gran guapo. Tenía lo suyo, ¿no? Pues en lo que estas zorras hacen su juntita, vamos a espiarlo. El estudio. Del señor, del comediante. Alex, vamos. Vamos. No, no, no. No, no. Eso no se corta. ¿Listos? Vámonos. ¿Qué pasas? ¿Puedo interrumpir? ¿Así trabaja? Ay, perdón. Alex Fernández. Ya los puedo interrumpir después de su junta de diez horas, George. Sí, claro. Pues sí. Ya estás adentro. Ya estás de cinta que el calorcito humano. Les tengo una sorpresa. Organicé unas fiestas, unas clasquetas de... Twerk. ¿De qué? De Twerk. De Twerk. De Twerk. ¿Vamos a ver Shrek? ¡Twerk! ¡No tanto Twerk! ¿Han hecho creces de Twerk o qué onda? No, pero he cogido. ¿Has cogido? Ya es parecido. No, yo ni una ni la otra. Clases de perreo, clases de cadereo, el baile de los embarazos. O mejor conocido como Twerk. Oye, acompáñame en este tu programa. Cuando nadie me ve. A ver, ¿cómo tu servidora y estos comediantes seducemos? A la cámara. Ya tengo mis rodilleras. Yo también. Estamos listos. Vamos. Oye, pero tú sí traes un outfit ahí que se te encargó, ¿no? Ah, claro. Ya me puse las rodilleras. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve. Alex en ropa deportiva, señora bonita. Prepárese. ¡Prepárese! ¡Órale! ¡Vámonos! Me puse las rodilleras, Isabel. ¿Qué señora está viendo esto? ¿Qué pasa si tienes lucida? ¿En quién? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Chiper! 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 Cuando entró Lucy, la especialista en twerking y movimiento de cola, sí me puse muy nervioso. Dije, no, yo no tengo cola. O sea, de entrada no tengo qué mover. O sea, es como si vamos a una clase de cocina y no traigo cuchillos. ¿Están listos con precios now? ¡No! 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 ¡Eso! ¡No! ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole en el limbo, porque se bota. Y yo, por te voy aquí con esta nota, la miren y rebotan, 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 rebotan. ¿Como le mueves esa muchachita? ¿En qué no se conoce el estilo de los los romanos también? ¡Su cola! ¡La cola! ¿La cola? ¿La cola? Me siento bien de haber movido la cola. Creo que ya le hacía falta su desempolvada. Y pues nada, seguir trabajando. Lucy nos dejó muy claro que somos unos pinches principiantes para mover las champs. La verdad es que muy contentos porque Lucy creó este espacio como muy seguro en el que todos podemos decir cola muchas veces, mover la cola. Nos vimos las colas, de hecho, en un contexto donde está bien verse las colas, ¿no? No como cuando alguien está dormido. Ahí no vean las colas de la gente que está dormido porque eso no está padre. Si está dormido, no vean la cola de nadie. Pues aquí estamos, mis preciosos, con el mejor comediante de... ¡Cena! ¿Cuánto llevé a la liga de los SuperCenops? Fíjate, no sé cuándo salga este programa, pero vamos a suponer que ahorita llevamos creo que seis semanas, una cosa así. De que regresaron. Seis episodios, sí, de que regresamos. Esta es la nueva SuperCueva. Aquí estamos, o sea, está fuera el espacio de aguas. No se salgan, se mueren. ¿Cuánta gente no desearía estar aquí, no? ¿Cuánto... Como seis. Como siete personas formadas ya. Están así, con erección de... ¡Ay, ahí se graba! Olor a juguete, olor a cómic nuevo, olor a virgen. Es aquí donde sucede la magia de la liga de los SuperCuates. El mejor contenido de internet y chingue a su madre todo lo demás. Bueno, menos este programa, obviamente. Cuando nadie me ve. Bueno, ya. Este... Pero también es el programa chingue a su madre. ¿Sí? O sea, perdón. Es que es una consigna. Es una consigna. La liga de los SuperCuates es decimos que es el mejor contenido de internet, chingue a su madre, todo lo demás. Y todo lo demás es todo. Te pedí una petición. Sí, cuenta. Hace unos días me invitaste a tu ya llamado, aclamado y preciosísimo podcast. Me gustaría que invirtieramos papeles. Me dejarías hacerte unas chan-ups y sentirme una por un segundo. ¡La mejor comediante del mundo! Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Es una buena pregunta. Eh... ¿Qué pasó, Alex? Ay, perdón que me pongas ciego. Perdón. Perdón que... Este es el lugar. Aquí, señora, venimos a tocar las fibras más sensibles de este, el mejor comediante del mundo. Te tengo algunas preguntitas, mi precioso. Ahorita para entrar en temas más alegres. Sí, cuéntame. A ver, mi precioso. ¿Qué pasó? Ah, sí. ¿Llevas con tu podcast ya cuánto tiempo? ¿Dos añitos? Vamos como para dos años y feria. Ok. Dime una cosa, has tenido un invitado que digas, qué nervios, no puedo creer que dijo que sí. ¿Después de Isabel Fernández? Bueno, esa no la vamos a contar, precioso. Hay personas que para mí ha sido muy importante, o sea, entrevistar, lejos de la fama que tengan, o si son o no famosos, por ejemplo, cuando vino el Dr. Shenka de Panteón Rococó, para mí fue así como, oye, no mames, o sea, estoy teniendo aquí un ídolo del rock and roll mexicano, del ska específicamente, y sí me daba como mucho nervio. Ahora que estuvo el alemán también, pues es un rajero muy chido. Eras muy fan acá del channel. Y ahora última dinámica para despedirnos de aquí, para meterle acá su manera hermosa, su jiribilla. Vamos a jugar entrevistas, matas o cotorreas. Entrevistas, matas o cotorreas. Y tú me vas a decir cuál escoges, ¿ok? Ok. Vamos con el primero, entrevistas, matas y cotorreas. Primera opción, Chabelo. La huareja, Ernesto D'Alessio. Wow. Yo creo que definitivamente mato a Ernesto D'Alessio. Estoy contigo. Por una cuestión de que no me interesa hablar con Ernesto D'Alessio. No por otra cosa, no sé qué haga Ernesto D'Alessio últimamente. Ni siquiera por preguntarle a su mamá. No, o sea, no. ¿Sigue subiendo de peso tu mamá? Sí, o sea, es que no soy tan de chismes en el programa, la verdad. Desaparecemos a D'Alessio. Seguramente le sacaremos un chisme a Ernesto D'Alessio, pero no es como lo que a mí me late. Entonces, lo mato. Definitivamente entrevistaría a Chabelo porque sé que es un güey al que le cagan las entrevistas. Entonces, me parecería interesante. ¿Cómo sabes ese dato? ¿Has visto las últimas entrevistas que ha hablado? ¿Cuántos años ya trabajando para niños? ¿Qué le importa? ¿Qué va a guisar ahora en Navidad? Pues en Navidad es unos taquitos de c***. Pero creo que además, o sea, no sé si igual ya no le gusta platicar, pero creo que hay como una oportunidad muy chingona de practicar con Chabelo, de comedia y de risa. O sea, al final ese güey empezó siendo comedia. Y cotorreo con la huereja. Y te cotorreas a la huereja. Sí, pues que me encantaría también entrevistar a... Cotorreíto. A la huereja, también me gustaría. Ok, entonces, entrevistas, matas y cotorreas con Alex Lora, tu suegro, Alex Intec o Alex Quiroz. Mira, yo creo que cotorreo con Alex Lora, porque arriba el rock and roll. Yo creo que mato a Alex Intec por una cuestión ahí que le apenofile. Y... Bueno, pues para saber un poco más de él. De su trayectoria. Él tiene su programa donde entrevista a la gente, pero también me gustaría saber un poco qué... ¿Quién eres tú, Quiroz? ¿Quién es Alex Quiroz? Oye, pues te agradezco estar en la silla del mejor comediante del mundo. ¿Cómo se siente igual, no? No, hombre, guau, yo me siento ya. Ah, írala. Órale, acá. Oye, pues muchas gracias, Alex Fernández. Muño. Vamos a ver qué sigue pasando en la vida del mejor comediante, del Schan Up. Pues bueno, chavos, como la salud es importante, mano, pues aquí tenemos al mejor Schan Up del Schan Up. Hacemos de su pruebita. Aquí siguen. Porque viene el trabajito, ¿no? Ajá. Aquí seguimos. Oye, esto es su casa, eh. No, pero ya me lo tomé. Aquí quédense también, me voy a hacer un examen de próstata a las seis. Sí, y quedamos, acá tenemos las cámaras. Para que también lo graben. Esto es parte de lo que nos sucede en los tiempos pandémicos, que para trabajar en proyectos nos piden pruebas de COVID. ¿Cuántas pruebas llevas? Creo que esta es mi sexta. Híjole, man. Sí. ¿Y qué tienes un planecito, qué trabajito para irte? Por eso te lo estás haciendo. Pues nada más. No, pues para el chisme, esta es porque vamos al programa del licenciado Omar Chaparro. Hoy conocimos la vida del mejor comediante del mundo. ¿Fácil? No lo creo. Pero tampoco creo que sea fácil ser biólogo marino. Es más, ni siquiera sabemos bien qué hace un biólogo marino. Pero hoy sí sabemos lo que hace el mejor comediante del mundo gracias a este, su programa. Cuando nadie me ve. Yo soy Isabel Fernández y como cada martes los espero a las siete de la noche en este, su programa. Ay, pues qué nervio, ¿eh? A ver si no te arde, a ver si no te duele. Pues claro que se va a arder. La verdad me hubiera encantado quedarme más tiempo con él. Una persona muy divertida, muy alegre, muy amena. ¿Le volvería a abrir las puertas del estudio a Isabel Fernández? Nah, no. O sea, no, o no. No, pues yo creo que a la siguiente sí lo convencemos de que nos deja entrar a su casa. No, pues yo creo que a la siguiente sí lo convence de que nos deja entrar a su casa.